Un saludo a todas y a todas. Muchas gracias a los organizadores por abrir la posibilidad de presentar este libro, Encuentros Descoloniales, las memorias de la primera escuela descolonial de Caracas, realizada en el año 2016. Un poco este libro recoge los intercambios y reflexiones que se realizaron durante las jornadas que tuvieron lugar en aquella semana del 12 de octubre del año mencionado, de 2016, donde compartimos con Ramón Grosfog, Héctor Alimonda, quien fallecería unos meses después. También estuvo abriendo la escuela Enrique Dussel, participó Karina Ochoa, Juan José Bautista Segales. Y como mencionaba, este libro recoge las reflexiones que en este espacio comenzaron, que en ese año comenzaron y que continúan al día de hoy, que fueron construyéndose los intercambios posteriores en las distintas ediciones desde el 2016 hasta el actual 2020 en su formato virtual, por las condiciones que todos y todas ya conocemos. Y para quienes estuvimos en los primeros momentos de pensar, de soñar esta escuela hace ya más de una década, no llegábamos a dimensionar entonces, y creo que todavía al día de hoy nos cuesta el significado que ha tenido este espacio, no solo para el debate en Venezuela, sino también en toda la región. Y ese fue un proyecto que empezó, que se pensó muy modestamente como posibilidad de abrir espacios, sobre todo en principio de formación al interior de espacios universitarios. Y estoy hablando del año 2007, 2008, cuando comenzamos a pensar que algo como la escuela era posible. Para hacer una historia larga, corta, pues bueno, en el camino fueron apareciendo otros compañeros y fueron sumando nuevos compañeros y la idea también fue transformándose y en la medida de las posibilidades que que se tenían también, los sueños iban tomando otros matices, y terminó convirtiéndose en lo que hoy es la escuela la escuela descolonial de Caracas, que hay que señalar que es de las escuelas descoloniales que se realizan en el mundo del corte que tiene la de Caracas, es la única gratuita y masiva. Y además vale señalar que se ha hecho en los años más difíciles para organizar ese tipo de encuentros en Venezuela. Y una de las cuestiones en toda esa historia me gustaría resaltar en esta presentación y por qué volver a relanzar este libro que ya fue editado en el año 2018. Y es que la escuela de Caracas se ha convertido en un parteaguas de la perspectiva descolonial. A mi juicio, una de las cuestiones que permite develar las discusiones que se comenzaron a dar, los debates que se comenzaron a plantear a partir de ese 2016, que ya venían de alguna manera rondando la discusión, es el poco peso que tiene a la hora de mirar las genealogías hechas sobre la descolonialidad por parte de algunos autores canónicos. El poco peso que tiene la caída del muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética, a la hora de pensar lo que el proyecto de colonial planteó desde sus primeros años y las derivas que ha tenido posteriormente. Sobre todo el énfasis que se hace en 1492, por razones obvias mucho del debate, estuvo centrado fundamentalmente en lo que significó el quinto centenario, la celebración, la nefasta celebración de esos 500 años de colonización, que nos intentaron imponer como el encuentro entre dos mundos en aquellos años 90. Pero eran también los años 90 de la perestroika, de la caída del muro de Berlín, de la doctrina y la sentencia de Fukuyama, del fin de la historia, etc. Y cuando uno revisa las reconstrucciones al uso, las que más circulan con respecto al llamado giro descolonial, pues hay un marcado énfasis en esa parte de la historia. Hay un énfasis fundamental en lo que significó la invasión de América para la constitución de la modernidad, es el argumento, digamos, central que ha permitido una relectura historiográfica del proyecto que llamamos Modernidad, una relectura descolonizadora de la historia mundial, pero también tiene la primacía de esa discusión sobre el 1492, ha puesto de lado lo que está, digamos, ha puesto de lado en la balanza, muy de lado en la balanza, lo que significó la caída del muro de Berlín, como proceso que también informa lo que va a ser el devenir de las perspectivas descoloniales. Y se quiere, digamos, hace 30 años no íbamos a ser conscientes, ni íbamos a ver de manera tan evidente lo que va a ocurrir posterior al año 98, cuando ya, digamos, comienza a hablarse del giro descolonial, pero además en América Latina se inicia con el triunfo de Hugo Chávez en Venezuela y los posteriores triunfos de Evo Morales, Rafael Correa, Lula, etc. en América Latina, cuál va a ser el devenir no epistémico, sino político, de estos autores canónicos de la descolonialidad que han puesto el énfasis exclusivamente en lo que ocurrió aquel 12 de octubre de 1492. Y en ese sentido, a mi juicio, la escuela ha sido importante porque permite reavivar la discusión sobre la política. Porque es que el debate sobre 1492, al olvidar, al disminuir el papel que tuvo en esta encrucijada de los 500 años, del quinto centenario, la caída del muro de Berlín, lo que ha hecho es evadir una discusión fundamental para ese espectro que llamamos la izquierda. Una discusión que tiene que ver con que la decolonialidad, el decolonialismo, el proyecto descolonial, le tocó debatir en su momento, le tocó plantar cara tanto a las versiones celebratorias de la modernidad y del quinto centenario, como también a la propia, llamemos, crisis del marxismo, producto del fracaso del socialismo, del declive, de la derrota de los socialismos reales, de los desastres de los socialismos reales. Y también tuvo que hacer frente a, digamos, una crisis dentro de esa crisis. La crisis del marxismo vino en otra crisis, que es la posmodernidad. La respuesta posmoderna es en sí misma una crisis al abandonar cualquier opción para construir alguna salida, para construir algún proyecto, etc. Con el fin de los relatos, el lidiar de la muerte del sujeto, etc., simplemente se abandonaba la posibilidad de construir proyectos alternativos. Y por lo tanto se abandonaba la política. Y esto es justamente lo que ha quedado de lado, el abandono de la política, en cierta derivada decolonial, que ha preferido arroparse bajo las sabanas de un idealismo autonomista, que ve cualquier disputa de las instituciones estatales, que ve cualquier entrar en las disputas por el Estado, o reduce las luchas y las disputas por el Estado a la contaminación con estructuras coloniales, a la perversión de los proyectos por estas estructuras coloniales, que son las estructuras del Estado-Nación, construyendo un falso dilema entre Estado y autonomías. Y digo que para mí es un falso dilema porque en el mundo real las autonomías están atadas a un ente que existe más allá de que algunos grupos prefieran no disputarlo. Y ese ente es el Estado. Y en la actualidad habría que preguntarle a estos autonomismos decoloniales que obvian el papel que jugó la caída del muro de Berlín en la deriva negatoria de la política por parte de cierto grupo, ¿qué es mejor para los autonomismos en este momento en Bolivia? ¿Cómo explicar lo que ocurrió recientemente en las elecciones bolivianas? ¿O es que no disputar al Estado es preferible y que continuara la dictadura impuesta después del golpe de Estado el año pasado es preferible a disputar las estructuras que evidentemente son estructuras coloniales y tener, digamos, otros actores, otros agentes dentro de esas estructuras? Agentes que no son perfectos, agentes que tienen que, y aunque lo fueran, tendrían que lidiar con las dinámicas coloniales al interior de las estructuras estatales con fuerza que sobrepasan a los agentes individuales, a los actores individuales. Entonces, desde esa pregunta, digamos, la escuela descoloniales, las reflexiones que arrancan con los textos que se compilan en este libro son una invitación contraria a lo que estos autonomismos vienen proponiendo, este idealismo autonomista viene tratando de imponer. Porque no se trata de que frente a la contradicción que produce la disputa por los espacios, la disputa por el Estado, abandonar la disputa y ceder ese espacio a quienes ya sabemos muy bien a lo que vienen cuando están en ese espacio, lo vimos muy recientemente, no hay que mirar 500 años, lo vimos recientemente en Bolivia, a lo que vinieron, cómo vinieron, etc. Y, sino que todo lo contrario, hay que asumir la contradicción. Hay que asumir la contradicción y ver qué hacemos con ella, no abandonar los espacios. Entendiendo que al Estado debe pasar por un proceso necesario de descolonización que no será para mañana, es necesario que sea para ayer, pero no será ni para ayer ni para mañana, pasarán mucho tiempo antes de poder superar las dinámicas coloniales en los Estados nacionales, antes de poder ir más allá de esas dinámicas, pero difícilmente algo podrá hacerse si exclusivamente se toma la vía autonomista, como difícilmente ocurrirá algo si solo tomamos la vía de la disputa por el Estado, que es justo la trampa a la que estos autonomismos nos quieren llevar. Estos autonomismos son los adalides del debate no binario, pero son justamente los que imponen un debate binario en torno a Estado versus autonomismo. y, digamos, como debate formal está muy bien para el que lo quiera tener, pero en la práctica es un falso debate, porque en la práctica en ambos espacios operan las contradicciones coloniales del sistema, operan las dinámicas coloniales del sistema, en ambos espacios los agentes deben asumir esas contradicciones, y lo digo como un imperativo, porque en el momento en el que no asumimos esas contradicciones, pues terminamos justamente en una de las cuestiones que se vienen discutiendo en la escuela, que es la cuestión fetichista. En el momento en el que yo no asumo la contradicción, entonces me erijo como el ideal. El elegirme como el ideal, pues todo lo demás es la negación del ideal, todo lo demás, simplemente para decirlo en términos coloquiales, es perder el tiempo, de modo que al esgrimir el autonomismo como el ideal, han abandonado las disputas por el Estado. Y esto no es algo surgido de la noche a la mañana, esto tiene que ver, como digo, de las lecturas que se han hecho a la hora de mirar cuál es la genealogía, cuál es el recorrido de la decolonialidad, poniéndole énfasis exclusivamente en 1492, y olvidando que las consecuencias que tuvo la desmovilización y la desbandada que produjo la debacle del socialismo real en la izquierda mundial, y en particular en la izquierda latinoamericana. Todavía hoy hay vidrios que recoger de esa debacle, y la actual fractura al interior de lo que en algún momento se llamó la red modernidad-colonialidad, a mi juicio tiene que ver justamente con esos vidrios que en el gran espectro que llamamos la izquierda no se han recogido aún, porque no nos hemos puesto si se quiere a recogernos. Y en ese sentido la escuela descolonial no es que hace un intento de recogerlo, sino que ha puesto sobre la mesa la necesidad de debatir algunas cuestiones que ponen en tensión algunas de las cristalerías que se quebraron cuando el socialismo real se vino abajo. Dicho eso, pues no me queda más que invitarlos a descargar el libro, fue editado en digital, es de libre acceso, y pueden simplemente buscarlo, usar su buscador habitual y lo encontrarán para su descarga. También está directamente en la página de la Fundación El Perro y la Rana, en la Biblioteca Virtual del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, también ha sido colocado en su repositorio. Así que bueno, invitarlos a leer el libro, y ahora los voy a dejar con uno de los profesores que nos estuvo acompañando durante la primera escuela, nos ha seguido acompañando, pero que además ha sido un articulador fundamental para que hoy estemos hablando de la escuela y que hoy estemos hablando de este libro. Se trata del compañero puertorriqueño Ramón Grossfogger. Comienzo con esta presentación. En primer lugar, muchas gracias a Claxo Venezuela por haber permitido esta mesa en su conferencia. Estamos aquí en una mesa que vamos a discutir y estamos discutiendo el tema de la Escuela de Colonial de Caracas. Yo quisiera destacar como organizador de esa escuela que llevamos ya cuatro años haciéndola. Este año la estamos haciendo online debido a la situación del coronavirus. Entonces, yo quisiera llamar la atención a las contribuciones de la Escuela de Colonial de Caracas a los debates de coloniales en América Latina. Yo vengo de Puerto Rico. Yo en Puerto Rico siempre, desde que tenía yo 13, 14 años, tenía una conciencia antiimperialista, claro, porque Puerto Rico es una colonia americana. Y claro, uno desde muy pequeño uno se confronta con el tema del colonialismo de una manera bastante directa en el caso de Puerto Rico. Y claro, el antiimperialismo para mí es como algo dado. O sea, yo siempre como que asumo que todos estos proyectos políticos de izquierda del antiimperialismo es un ABC. Y yo siempre digo que no todo antiimperialista es decolonial, pero todo decolonial tiene que ser primero y antes que nada antiimperialista. Entonces, yo en la red, en eso que se llamó, y hablo ya del pasado, porque eso ya no existe, la red modernidad, colonialidad, que nunca fue un grupo, eso nunca fue un grupo, a pesar de todas las muchas veces que se llamó como grupo y se sigue llamando como un grupo, eso nunca fue un grupo, eso siempre fue una red. Ahí nunca había comunidad de concepciones políticas, ni siquiera teóricas. Yo como organizador de esa red, porque yo fui organizador de esa red, yo hice varias reuniones que le dieron vida a esa red, les puedo decir que allí nunca hubo comunidad o consenso o acuerdos de ningún tipo. Ahí siempre hubo mucho debate y mucha heterogeneidad en cómo entendemos el tema de la colonialidad. Eso se vio reflejado desde el primer día. Y ya ni les cuento las reuniones, los congresos que yo organicé, que puedo hacer, bueno, puedo dedicarme aquí dos horas, hacerles anécdota tras anécdota de cómo ahí nunca hubo una comunidad ni siquiera acuerdos en cómo se entendían ciertas cosas, incluyendo el concepto de colonialidad. Había siempre debate, todo eso. En el caso de, vamos a ver, yo asumía y daba por sentado que todos los que estábamos ahí teníamos como trasfondo y como ABC del antiimperialismo. Para mí siempre era como que yo lo daba por sentado. Y sin embargo, en la experiencia, con la experiencia venezolana y sobre todo, a partir de muchas visitas que hice en solidaridad con Venezuela, intentando aportar con ese proceso, me doy cuenta que no todo el mundo tiene la misma visión con respecto al tema del antiimperialismo. O sea, para mí era un ABC y me doy cuenta que no es un ABC, que hay ciertas corrientes de coloniales que no son antiimperialistas, que en realidad lo de ser antiimperio es más una retórica hueca que una realidad concreta, porque a la hora, como decimos en Puerto Rico, a la hora de los tomates, a la hora de la verdad, a la hora de los conflictos, aparecen del otro lado de la trinchera. Entonces, para mí fue bastante chocante ver compañeros y compañeras de la red modernidad-colonialidad atacar los procesos progresistas de América Latina, los gobiernos progresistas, los gobiernos antiimperialistas, no todos eran necesariamente antiimperialistas, pero había algunos que lo eran, como por ejemplo el gobierno venezolano, bolivariano, es un gobierno antiimperialista abiertamente desde el principio. Y por tanto, para mí era chocante ver cómo se dedicaban más a atacar a estos gobiernos que atacar al imperio, que sabotea lo que estos gobiernos intentan hacer. Entonces, con eso yo no estoy diciendo que no se hagan críticas. Yo siempre he llamado la atención a la necesidad de la crítica. Y de hecho, las escuelas de coloniales, para cualquier persona que vea los videos de las escuelas de coloniales que están todas grabadas y colgadas online, puede ver ahí todas las críticas que hacemos. Y puede ver ahí en mis intervenciones, donde siempre he tenido una visión crítica, pero crítica para construir, para mejorar, no para destruir un gobierno antiimperialista. Es decir, la crítica la hacemos dentro de la revolución, no contra la revolución. En cambio, muchos de estos aliados o pseudoaliados de la red modernidad-colonialidad hacían una crítica para atacar la revolución, para destruir al gobierno revolucionario, y plantearse fórmulas democrático-liberales, democrático-burguesas, fórmulas que en la práctica están del lado del imperio, porque las críticas, todos esos documentos que circularon en medio de las guarimbas, escritos por Edgardo Lander, y todas las firmas que recogieron, incluyendo la firma de Aníbal Quijano, la firma de Walter Mignolo, la firma de Katherine Welch, la firma de toda esa gente de esa red, incluyendo Rita Segato, esas firmas las recogen en medio de un ataque imperialista de las guarimbas, donde ese documento que firmaron, prácticamente lo que dice es que el gobierno bolivariano, un gobierno inmaduro en particular, un gobierno autoritario, entonces hacen una lista de críticas en medio de un ataque imperialista, como son las guarimbas, que yo estuve en Venezuela durante las guarimbas, yo viví eso, yo lo vi, y yo vi como todo lo que ocurría dentro de Venezuela no tenía nada que ver con lo que se decía en la prensa internacional, porque dentro de Venezuela los chavistas andaban escondiéndose porque tenían miedo que estos guarimberos en las esquinas le pegaran un tiro, o sea, yo lo que veía era a los chavistas con miedo de salir a la calle, porque en realidad los guarimberos estaban por la calle, en diferentes esquinas de la ciudad, atacando, agrediendo, quemando gente viva, y sobre todo negros chavistas, que los quemaban vivos, o sea, había un racismo, un odio, una cosa brutal, y claro, eso está todo orquestado y organizado por el imperialismo y sus agencias de inteligencia en alianza a la oposición traicionera, neoliberal, fascista, venezolana, y en medio de esa situación los llamados de coloniales aparecían con documentos recogiendo firmas contra el gobierno bolivariano, justo en medio de eso, justo en medio de eso, lo cual a mí me dejó con la boca abierta de ver compañeros y compañeras que yo consideraba que eran parte de un proyecto de colonial, verlos del otro lado de la pinchera siendo, actuando de manera muy cómoda y muy proimperial. No hay puntos intermedios en las luchas políticas, o sea, cualquier pretensión de neutralidad es una falsa neutralidad, porque en una situación de relaciones de dominación y de poder, siempre, que uno asume neutralidad está del lado de los poderosos, y en este caso está del lado del imperialismo, y más cuando escoges un momento como ese para sacar un documento así, y yo me recuerdo, yo salí de la primera plana de los periódicos del mundo, Maduro mata la oposición en la calle, o sea, era como el mundo al revés, cuando realmente Nicolás Maduro en ese momento tuvo, creo yo, una actuación ejemplar, porque Maduro evitó derramamientos de sangre, evitó, a pesar de todos los matanzas que hicieron los guariberos, que mataron mucha gente, y la mayoría chavista, en la prensa exterior se decía que era Maduro matando a la oposición, una cosa totalmente tergiversada, con intenciones obvias de agendas imperiales, de destruir el gobierno, de prestigiarlo, etcétera, y Maduro se creció, porque Maduro nunca respondió a la violencia con violencia, Maduro le buscó la vuelta, y el gobierno de Nicolás Maduro, el gobierno bolivariano, le dieron una salida política al conflicto a través de una asamblea constituyente, que fue el 30 de julio de 2017, y al otro día las guarimbas desaparecieron, porque se fue a votar miles de gente, más gente de las que votaron por Maduro, o sea, obviamente en la estrategia de violencia no le funciona a la oposición, la oposición se dividió y los guarimberos desaparecieron, entonces se creó esa asamblea constituyente que permitió al menos en ese momento detener esa ofensiva violenta. Luego tenemos el autoproclamado, Guaidó, en medio de un golpe de Estado con el bautizo imperialista americano y de la Unión Europea y de estos gobiernos imperialistas reconocen a Guaidó, se intenta un golpe de Estado, bueno, hubo varios intentos de golpe de Estado y aparece nuevamente justo en ese momento en que Guaidó hace este golpe, en enero del 2019 otro documento escrito por Lander y su combo y otra vez firmado por las imágenes y claro uno dice bueno, pero ¿cómo es posible que aparezcan estos momentos justo en estos momentos en que ocurren cosas así aparecen la mira del fusil contra el gobierno bolivariano? nuevamente diciendo repitiendo las tesis del interior que esto es un gobierno que no es democrático que no tiene legitimidad que esto es un gobierno autoritario que esto es un gobierno bueno con todas las críticas que podamos tener al gobierno bolivariano que hasta los hasta los chavistas la tienen o sea eso no es una cosa vamos a ver en Venezuela hay democracia y hay crítica al punto que la oposición puede movilizarse hacer marcha etcétera o sea por más crítica que tengamos no se puede decir que esto es un gobierno autoritario que Maduro es un dictador que etcétera etcétera luego en agosto del 2018 el intento de magnicidio de matar a Maduro si se acuerdan con aquellos drones luego en enero del 2019 viene el golpe este del intento de golpe de estado de Guaidó que está llamando abiertamente al ejército a hacer un golpe de estado todos los representantes internacionales incluyendo el señor José Luis Zapatero que de chavista pues no tiene mucho reconociendo la transparencia de los resultados que ganó Maduro limpiamente bien y con una participación del patrón electoral del patrón electoral que que es muy por encima de la que ha tenido Piñeira en Chile o el mismo Duque en Colombia o el que ha tenido Trump en Estados Unidos primero con el 68% de los votos y segundo con una participación del patrón del patrón electoral mucho mayor que estos otros gobiernos o sea que si fuera por eso habría que cuestionarle la silla a todos los presidentes latinoamericanos incluyendo al presidente Trump que ganó con mucho menos representación del patrón electoral de lo que ganó Maduro y digo esto porque todavía hay gente que se cree estos cuentos que a fuerzas repeticiosas en verdad y claro aparecen allí en enero del 2019 con otro documento repitiendo lo mismo entonces claro luego unos 11 meses después aparecen en el muchos de los que firmaron esos documentos aparecen nuevamente en el golpe de estado contra Hugo Morales otra vez repitiendo la misma en medio del golpe a Hugo Morales se dedican a atacar al gobierno de Hugo Morales no atacar a los en medio de estos momentos esta gente no toma partido con las víctimas de un golpe de estado imperialista o las víctimas de la violencia imperialista esta gente toma partido o exterio contra las víctimas entonces para mí bueno esto para mí es inaceptable o sea vamos a ver no solamente para mí otras personas de la red como el mismo Enrique Duce como Juan José Bautista Karina Ochoa o sea mucha otra gente que también bueno nos vimos esto como una una vamos a ponerlo así una especie de abandono de el proyecto de colonial es decir no puede ser de colonial si no eres primero y antes que nada antiimbrealista eso eso es como un ABC sino de que de que de colonialidad estás hablando entonces claro el proyecto de colonial tiene muchas otras dimensiones y claro hay un tema que tiene que ver con el tema de vamos a ver mucha de esta crítica o sea la escuela de Caracas fue central la escuela de colonial de plantear este debate en un plano mucho mayor porque desde Caracas era obvio que lo de colonial tiene que ser antiimperialista por eso hoy día yo prefiero hablar de de colonialidad antiimperialista o el antiimperialismo decolonial o algo así porque algo que para mí era inherente al concepto de colonial que es ser antiimperialista y era redundante tener que poner allí antiimperialista ahora no ahora hay que ponerlo allí aunque suene redundante porque la 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 ruptura política ideológica intelectual que hubo dentro de esa pues ha sido abismal una ruptura abismal donde no podemos estar del mismo lado de la trinchera cuando en medio de una batalla y en medio de un momento de conflicto antagónico con el imperio tus supuestos aliados aparecen del otro lado de la trinchera disparando para acá entonces y yo le llamo disparo porque los disparos no solamente son balas son ideas y sobre todo en medio de un golpe de estado bueno o sea una cosa es hacer críticas en otro contexto pero hacer críticas y sacar documentos con firma justo en ese momento para mí para decirlo de una manera vamos a poner más suave para mí es muy sospechoso para mí es muy sospechoso para quién trabaja quién les paga quién los financia qué agenda hay detrás de estas redes que aparecen en esos momentos atacando a los gobiernos de izquierda latinoamericanos punto o sea por qué oye que las críticas vean mis videos yo tengo críticas todos tenemos críticas aquí no hay perfección y ahí viene el tema de la factibilidad de la política de que tenemos que tener también un sentido de la geopolítica mundial el empoderamiento de los pueblos tenemos que tener un mapa geopolítico de las relaciones de fuerza y de las oligarquías y las luchas populares en un país tenemos que también tener ese mapa puesto allí de qué lado tú estás y hacer una lectura de la coyuntura que te permita desde el punto de vista decolonial no vas a estar del lado de la oligarquía o los imperios sino del lado de los pueblos de los gobiernos progresistas antiimperialistas con todos sus defectos aunque no sean puramente decoloniales y ahí es donde yo veo un problema serio que aquí viene varias discrepancias que tienen que ver con la con varios temas un tema es el tema este de la factibilidad de la política o sea una cosa si yo agarro la concepción de colonial en su sentido más purista y más utópico y desde ese deber ser empiezo a criticar el mundo y de una manera inflexible dogmática y tajante pues no hago política hago moral o sea yo me monto un pedestal y empiezo a moralizar con todo el mundo nadie es perfecto nadie es como yo quiero que sea y por tanto no apoyo a nadie me quedo en el pedestal haciendo moral pero no hago política y el que hace eso es tan reaccionario como la derecha y la extrema derecha ¿por qué? porque en su ultra radicalidad al transformar el radicalismo en moral y no en hacer política deja el el estatus intacto y eres tan conservador y tan de derecha como la derecha porque no cambias nada no te embarras las manos con la política sino que te dedicas a moralizar desde ese deber ser contra el mundo entero y claro nadie entra en los criterios perfeccionistas que tú tienes en las coyunturas álgidas y antagónicas del lado de los enemigos del imperio ¿por qué? porque el gobierno tal o cual no es exactamente lo que tú creías que debías ser eso no es política eso es moral nosotros tenemos que partir de donde estamos ver cuáles son los elementos que gobiernos progresistas tienen de positivo y al mismo tiempo hacer la crítica para que esos gobiernos echen para adelante y entonces aquí vienen temas como por ejemplo hay una posición antiestatista delirante digo delirante porque es una visión que no se corresponde con la realidad del mundo como muchos de los gobiernos progresistas están ocupando el estado pues ya asumen a priori que eso ya es reaccionario eso es una estrategia que el poder coopta y que ya no hay nada que hacer hay que denunciar a esos gobiernos entonces están en un anarquismo delirante porque cualquier ocupación de las instituciones es vista de manera negativa se trata más de estar atacando de manera fuerte a los gobiernos progresistas entonces por eso yo soy muy sospechoso no solamente de los momentos que ponen sino de los temas que priorizan que siempre es atacando a gobiernos progresistas y atacarnos no es crítica constructiva es ataque para destruir es ataque para denunciarlos para que se acaben de caer esos gobiernos entonces eso en la práctica está del lado del imperio por eso yo veo por ahí algunos escritos que dicen que Ramón y Ducel andamos en una política de izquierda tradicional nosotros no estamos en política de izquierda tradicional nosotros estamos en una lectura de la coyuntura en una lectura de la situación política y de la factibilidad de la política tomando en cuenta las relaciones de fuerza el enemigo los amigos y haciendo una lectura y una cartografía tanto global como nacional en diferentes países de quienes son los amigos y los enemigos del pueblo y desde ahí construyen el que esté el que tenga pecado hay que condenarlo ¿entiendes? y estás condenado porque eres del demonio del diablo etcétera y los puros los puros que son los que siempre están por encima de todo porque nunca hacen para la mano con la política por tanto siempre quedas bien y siempre quedas impecable porque tu crítica es ultra radical contra todo el mundo pero eres tan conservador como la extrema derecha porque no cambias el mundo entonces bueno esta idea anti estatista delirante bueno yo le opongo a eso el pensamiento de Hugo Chávez Hugo Chávez siempre decía hay que ocupar ese estado es un estado moderno burgués capitalista blanco criollo con todos los problemas que se ha heredado pero hay que ocuparlo para interrumpir las políticas de dominación hay que ocuparlo para poder interrumpir las políticas neoliberales por ejemplo entendiendo que las soluciones no pasan por el estado en sí mismo que hay que construir soluciones y formas de autoridad política populares de autodeterminación desde fuera de ese estado que es el horizonte comunal el comuna o nada porque se plantea una articulación entre la lucha dentro de las instituciones y la lucha por afuera de las instituciones con una visión de horizonte del horizonte comunal eso como visión de Hugo Chávez hay contradicciones hay avances hay retrocesos hay agresión imperialista hay obstáculos pero esa es la visión de Hugo Chávez por eso en el golpe de Timón que fue su gran vamos a llamarlo así el gran seminario que hizo Hugo Chávez antes de partir el golpe de Timón están puestas allí las claves para entender el pensamiento de Hugo Chávez que se sale de esa disyuntiva de o estado como solución o fuera del estado como solución y empezamos a ver que no que hay que hay que y esto me recuerda mucho el lema del movimiento de pobladores de Chile que dicen algo así como fuera del estado desde el estado y contra el estado es decir una lucha en todos esos frentes al mismo tiempo donde tú ocupas el estado para precisamente interrumpir políticas de dominación hacen una lucha contra el estado porque ese estado no te representa y ese estado tiene X o Y problemas y además construye desde fuera del estado soluciones que te permitan superar el sistema capitalista y su estado capitalista patriarcal racista blanco criollo burgués ese estado que heredó el chaliz entonces la política porque es poner allí el acento en la en la en la factibilidad de la política y en cómo hacer una estrategia política que nos lleve más allá de donde estamos en lugar de estar moralizando desde un pedestal y despotricando contra todo estamos hablando de cómo vamos a dar los pasos hacia ese horizonte comunal que hablaba Hugo Chávez cómo ir empoderando poco a poco a la gente que vaya reemplazando al estado moderno en su poder decisional y eso es muy decolonial porque es una crítica al estado moderno y una manera de pensar una solución más allá del estatismo del socialismo del siglo XX y del anarquismo de ese socialismo también del siglo XX y es una manera de pensar en el siglo XXI una manera de salirnos de estos falsos dilemas y pensar de cara a la construcción de una nueva forma de autoridad política comunal que supere ese estado moderno y claro entendiendo que eso no ocurre por decreto ni por abolición de un día para otro sino que es un horizonte de largo plazo y que tienes que tener el estado ahí y ocupar ese estado para que no lo ocupe la derecha pero además porque hay elementos de ese estado que son importantes desde el punto de vista de redistribución de riqueza social desde el punto de vista de defensa frente a los ataques imperialistas esa visión de Hugo Chávez es desconocida lamentablemente en América Latina la escuela de colonial de Caracas la pone encima de la mesa también para pensar el pensamiento de colonial de Hugo Chávez ha sido también importante en salirnos de ciertos dilemas en lo que estaba enfrascada la izquierda y esa red de modernidad colonialidad esa es una una contribución que yo creo que hace la escuela de Caracas por eso yo yo creo que hay que llamar hay que cambiar los nombres modernidad colonialidad eso pasó a la historia eso pasó a la historia modernidad colonialidad fue una red que existió en un momento y que ya eso no existe y hay que llamar hoy día a la escuela de colonial antiimperialista de Caracas la vamos a ponerlo así la la línea roja que divide hoy lo que se llamó en el pasado la red modernidad colonialidad y lo mismo pasa con el tema del extractivismo hay un anti extractivismo delirante bien todos somos anti extractivistas en el largo plazo pero en el corto plazo es delirante pedirle a países que llevan más de 100 años con economías mono exportadoras de productos mineros de productos de industria extractivista pedirle que que hagan una abolición de eso de un día para otro eso tomará por lo menos 40 años 50 años superar eso eso no es algo fácil de superar ni la economía política ni la cultura rentista de esa economía política eso es algo que toma tiempo y esta gente plantea un anti extractivismo delirante y digo delirante porque es la pretensión de que esta noche se haga la abolición del extractivismo y ya tengamos otra cosa eso es una cosa delirante porque en la práctica lo que vas a hacer es acabar de destruir la economía política de y acabar de destruir la economía y por otro día de allí explotando hiper extractivistamente estas economías entonces que piense el año durante el cual el golpe de estado de Bolivia que pasó bueno inmediatamente la agenda la agenda es firmar acuerdos con el Fondo Monetario Internacional privatizar nuevamente los recursos naturales etcétera o sea al final vienen a explotar hiper extractivistamente los recursos del país de Bolivia y esa gente que yo me acuerdo entre los fake news que circularon en las elecciones cuando le dan el golpe de estado a Evo Morales era de que Evo Morales había quemado las Amazonas responsabilizaban a Evo Morales de algo que hizo Bolsonaro y ponía a Evo Morales como el que quemó las Amazonas eso eran fake news además el tema de de la industria extractivista que obviamente hay que superarla pero no es algo que vas a superar de la noche a la mañana los recursos de esas industrias fueron importantes para precisamente el levantamiento económico de millones de personas en Bolivia que salen de la pobreza es decir y ahora ahora que regresa el gobierno del MAS pero ese año nos debe servir de ejemplo de a lo que viene esa derecha como esa crítica delirante de anti extractivismo vamos a ponerlo así irrealista de anti estatismo irrealista a donde conduce eso mira a donde conduce a un golpe de estado neoliberal a que la derecha vuelva a tomar las riendas del estado y vuelva otra vez a hacer lo que siempre hace corrupción mafia matanzas y masacres del pueblo sangre en las calles racismo patriarcado a la máxima potencia que te puedas imaginar y entonces hay como una crítica anti extractivista delirante anti estatista delirante y también feminista enfocan contra el machismo de Evo Morales perdiendo de vista la correlación de fuerza perdiendo de vista las políticas de estos gobiernos en relación al tema de las mujeres y perdiendo de vista que los que vienen detrás van a echar la rueda de la historia pero muchos años para atrás y pongo de ejemplo el caso del gobierno de la Ñez porque todo ese combo que hicieron esas críticas a Venezuela y luego hicieron lo mismo con Evo Morales en medio de un golpe de estado de momento se callan la boca ya todos los oyes denunciando las masacres del gobierno de derecha golpista de Bolivia tú lo oyes calladito y no aparecen aparecieron justo cuando había que atacar a Evo Morales en medio de un golpe de estado y luego desaparecen del mapa y ahí los menciono por nombres Raúl Sivechi Silvia Rivera Cusicanqui Rita Segato hay una lista de nombres que aparecen ahí atacando al gobierno de Evo Morales en medio de un golpe de estado cuando se trata de un gobierno ya de derecha que viene a explotar hiperextractivistamente que viene con una agenda hiperpatriarcal de la cristiandad que viene a afincar el estado de la manera más represiva y violenta que te puedas imaginar y esa gente desaparece o sea digo esto porque es que es muy curioso de qué estamos hablando qué tipos intelectuales son estos o sea para quién trabajan y me dejan perplejo y por eso yo creo que la escuela de colonial de Caracas ha sido vital para renovar el pensamiento de colonial en América Latina es decir de una manera que tome en cuenta el antiimperialismo que tome en cuenta el anticapitalismo que tome en cuenta el anticolonialismo el antipatriarcado pero en un contexto de coyuntura de lectura de relaciones de fuerza apoyando críticamente los gobiernos progresistas y sin perder de vista quienes son nuestros enemigos porque de lo contrario terminas traicionándote a ti mismo y traicionando las propias causas que tú defiendes de coloniales de hecho yo uso un eufemismo los coloniales de coloniales o de coloniales coloniales el mismo Duce me llamó la atención y me dice Ramón ese eufemismo ni siquiera aplica porque le estás concediendo algo que no tiene sentido cuando se van esta gente realmente me dice Duce se bajaron del buce colonial y son coloniales se fueron del lado del imperio están del otro lado de la trinchera entonces ni el eufemismo es aplicable para hablar de este este combo de intelectuales o pseudo intelectuales latinoamericanos fíjate que han hecho muchos de ellos contribuciones intelectuales importantes y luego pierden de vista el horizonte y pierden de vista la relación de fuerza y terminan en la práctica del lado del imperio y eso es inherente a su concepto a sus concepciones teóricas y políticas ¿por qué? porque no hay un entendimiento del tema del Estado no hay un entendimiento del tema del imperialismo muchos de ellos se trajeron el cuento de Negri del imperio ¿no? de que estamos en una nueva etapa que ya el imperialismo desapareció y muchos de ellos se tragan el cuento de este antiestrategismo delirante y cuando abré los ojos y paro aquí este es mi testimonio de por qué yo creo que la escuela de colonial de Caracas ha sido vital para renovar el pensamiento de colonial de América Latina muchas gracias muchas gracias a Ramón Grofogel por compartir con nosotros en esta en esta presentación del libro como recordamos recoge las reflexiones y los intercambios que que ocurrieron y que abrieron lo que luego vendrá en las distintas ediciones de la escuela de colonial de Caracas y en este caso en particular las reflexiones y intercambios de la primera edición en el año 2016 como señalaba al final de mi presentación pues solo queda invitarles a descargar el libro a leerlo a compartirlo a comentarlo y muchas gracias gracias